Música Yo me baño en un pozal Pero, ¿y si me ven? Pero, ¿y si me ven? Pues que me vean Pues que me vean Yo sigo con mis tareas Yo sigo con mis tareas ¡Achiquibay, muy bien! ¡Achiquibay, muy bien! ¡Achiquibay, muy bien! Con la E Yo me baño en un tonel Pero, ¿y si me ven? Pues que me vean Yo sigo con mis tareas ¡Achiquibay, muy bien! ¡Achiquibay, muy bien! ¡Achiquibay, muy bien! Con la I Yo me baño en un barril, pero ¿y si me ven? Pues que me vean, yo sigo con mis tareas. A chiqui voy, 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 con la O, yo me baño en un cajón, pero ¿y si me ven? Pues que me vean, pues que me vean, yo sigo con mis tareas. A chiqui voy, 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 con la O, yo me baño en un baúl, pero ¿y si me ven? Pues que me vean, yo sigo con mis tareas. Yo sigo con mis tareas. A chiqui voy, 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 a chiqui voy, voy, voy. A chiqui voy, 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 a chiqui voy, voy, voy. ¡Gracias!